¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta para continuar con las entrevistas en este su espacio en contexto. Hemos invitado al director provincial del Consejo Nacional Electoral, al ingeniero Marco Rojas, con quien vamos a dialogar diferentes temas concernientes a la labor que realiza esta institución en la provincia. Ingeniero Rojas, bienvenido a este espacio. Gracias Paul, igual muchas gracias por darnos este espacio, por la invitación. Felicitar también este emprendimiento, este programa que permite dar a conocer a las autoridades las actividades que llevamos nosotros a cabo. Es muy importante que la ciudadanía conozca todos y cada uno de los eventos que llevamos las instituciones y para que de esa manera tengamos una cercanía y poder conversar de mejor manera. Muy bien, director. Durante los meses que conocemos, que antecedieron, se realizaron intensas jornadas de votación. ¿Cuál sería el resumen de la primera y segunda vuelta que se vivió en la provincia especialmente? Así es. Bueno, efectivamente, los últimos meses vivimos jornadas realmente bastante álgidas, en donde pudimos subsanar todas y cada una de las inquietudes y todo lo que se suscita dentro de un proceso electoral. Pero también es de destacar que la planificación para el proceso electoral va mucho más allá, inclusive de 18 meses, inclusive desde la planificación, desde la aprobación de todo el plan operativo electoral. Nosotros desde febrero del 2016 ya hicimos la aprobación. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el plan operativo de elecciones y eso corresponde también a una planificación mucho más allá. Desde el 2015 nosotros ya habíamos trabajado en todos los temas logísticos operativos del proceso electoral y pues sin duda, pues siguiendo un cronograma que ha sido clave en esto y que nos ha permitido dar seguimiento a todas las actividades, destacar que no hemos tenido ningún día de retraso en los procedimientos y todos y cada uno de los hitos del cronograma. Desde la aprobación hasta las diferentes fases, como por ejemplo cambios de domicilio, la revisión de los recintos electorales, la designación de los miembros de juntas receptoras del voto, la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto, los consejos consultivos, todo lo que tiene que ver con los espacios técnicos para las auditorías de los delegados de las organizaciones políticas y el proceso de elecciones en sí. Es decir, todas y cada una de las etapas preelectorales, electorales y en este momento las postelectorales que corresponden ya al consolidado de cada uno de los procedimientos y procesos que se han venido desarrollando a lo largo de toda esta etapa electoral. Ingeniero, conocemos que tuvo una particularidad este proceso electoral porque fue un proceso que lo llevó adelante directamente el CNE, no fue... anteriormente creo que se contrataban empresas que den respaldo. Sí, bueno, nosotros como Consejo Electoral en esta administración nos hemos manejado con seis ejes estratégicos. Estos ejes estratégicos hablan de algunos temas, como por ejemplo el tema de manejar procesos electorales transparentes, que cada una de las organizaciones políticas, civiles, sociales puedan tener acceso total. Y uno de los ejes estratégicos también es soberanía electoral. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral y la administración actual presidida por el doctor Juan Pablo Pozo ha creído conveniente confiar en la capacidad técnica y operativa de nuestros servidores, de los servidores que están trabajando en nuestra institución, con la finalidad de que con gente nuestra, ecuatorianos, podamos desarrollar una solución informática que nos permita dar el soporte necesario como para que el proceso electoral se maneje sin ningún inconveniente. Como manifestaba, hace los procesos anteriores se habían contratado algunas soluciones, en este caso de España, en algunos de los casos también, y algunas otras soluciones que de alguna manera limitaban el acceso a poder dar soluciones inmediatas. Es decir, debíamos que tener una coordinación un poco más complicada en cuanto a ello. Teniendo gente acá en nuestro país que ha desarrollado la herramienta, que ha tenido toda la capacitación técnica y que tiene el nivel suficiente como para desarrollar esta solución, nosotros hemos visto que realmente ha sido una solución bastante viable y que nos ha permitido dar resultados, como ustedes han visto, transparentes, y que han permitido a las organizaciones políticas y a la ciudadanía, básicamente tener la tranquilidad de que estos resultados son básicamente el recuento y todo lo que tiene que ver con las elecciones y la voluntad ciudadana. Ingeniero Rojas, en la práctica surgieron muchas tergiversaciones, podríamos decir, o rumores. Uno, por ejemplo, los esferos que se borran. Dos, las personas fallecidas y empadronadas. ¿Cómo solucionaron todos estos temas para poder garantizar que no iba a haber, garantizar la transparencia del proceso? Efectivamente, todos estos rumores, como tú mencionas, efectivamente han sido parte de una estrategia de desprestigio, que no solo ha sido ahora en estos últimos meses, sino que también ha venido siendo parte desde mucho más antes. Recordemos, se hablaba de un apagón informático, se hablaba acerca de los esferos borrables, se hablaba acerca de que iban a haber votantes muertos. Todos y cada una de estas estrategias de desprestigio han sido atacadas y han sido también desvirtuadas totalmente. No ha habido una sola de estas aseveraciones que han sido hechas, no ha habido ninguna que haya sido realmente comprobada. Todas y cada una de estas tienen su lógica, como por ejemplo, voy a tomar el tema de las empadronadas, de las personas fallecidas. Por ejemplo, es cierto que el Consejo Nacional Electoral, con ayuda del, en este caso, Registro Civil, elabora lo que es el registro electoral para elaborar el padrón electoral. Y esta tiene una fecha de corte, en este caso, en el mes de septiembre, y octubre, que es ya cuando nosotros tenemos la fecha de corte del año anterior, en este caso, octubre del 2016. Y de ahí en adelante es lógico que... Las personas que fallecieron. ...que van a haber personas que fallecen hasta el 19 de febrero y hasta el 2 de abril también, posteriormente. Venían ya los certificados. Y los certificados, que son precisamente impresos por el Instituto Geográfico Militar, también han sido ya impresos. Entonces, es inaudito también... Incluso se hablaba de dos o tres millones de personas que iban a estar empadronados. Hemos pedido que no que se nos dé ni de 10 ni de 20 casos, sino que se nos pida un solo caso, que se nos muestre un solo caso, realmente de una persona que haya votado, que esté comprobado que haya votado y que tenga en el padrón, efectivamente, la firma llena. Entonces, eso es muy fácil de comprobar. Es fácil de verificar. El certificado de votación está preimpreso, como habíamos dicho, y el único documento que nos puede indicar que esta persona votó es, efectivamente, el padrón electoral. Entonces, todos los casos, que inclusive no ha habido ni siquiera denuncias, todo ha sido parte de un show mediático que cierta clase política ha levantado con la finalidad de que se pueda desprestigiar a la institución y que, lamentablemente, para ellos y ventajosamente para nosotros y para la ciudadanía y para el pueblo ecuatoriano, la democracia ha sido respetada, la voluntad del pueblo ha sido respetada y eso ha sido, para nosotros, nuestro objetivo principal dentro de todo este proceso electoral. Muy bien, ingeniero. Se han implementado diferentes servicios, como el voto en casa. ¿En qué consistió ese servicio, que fue nuevo también? Así es, así es, Paul. Nosotros, dentro de las prácticas electorales y el mejoramiento de las prácticas electorales y de inclusión también de la ciudadanía y también con la finalidad de ir a la no discriminación también de las personas, hemos implementado algunos proyectos y programas. Uno de ellos también es el voto en casa. El voto en casa tiene también, en el 2012, se hizo ya un plan piloto en la provincia de Tumburagua. Luego de eso, en el 2013 y 2014, también se fueron incrementando otras provincias más dentro de lo que es el programa voto en casa. Hoy por hoy, en este proceso electoral, tuvimos el registro de 883 personas que trabajaron dentro o que fueron parte del proyecto Voto en Casa y que consiste básicamente en ir dos días antes al proceso de elecciones generales, ir al domicilio de las personas que cumplan, en este caso, las condiciones de ser mayores de 65 años de edad y que tengan una discapacidad física que les impida movilizarse hacia su recinto de más del 75%. En nuestro caso, en nuestra provincia, por ser primera vez que se implementa acá, hemos levantado información del Cantón Zamora, en la ciudad de Zamora, en donde hemos podido brindar este servicio a 10 personas con la finalidad de que podamos ir hacia sus domicilios con el acompañamiento de la fuerza pública, con el acompañamiento de los servidores electorales y también de las personas o de los delegados políticos que también estuvieron presentes, también igual en este proceso de Voto en Casa. Destacable porque inclusive nosotros habíamos encontrado personas que iban ya más de 20 años, que no habían podido ejercer el derecho al sufragio y esto realmente motiva. Motiva porque nosotros lo que queremos es ir implementando una institución que sea más inclusiva y que también los derechos de participación política se vean también efectivos y que realmente pasemos del discurso al hecho efectivo. Habrán algunas que de pronto por la información se quedaron, ¿no? Sí, bueno, inicialmente levantamos nosotros una base de datos con la ayuda de algunas instituciones, por ejemplo el CONADIS y también el Ministerio de Salud, para identificar en primera instancia a las personas que pudieran participar. Obviamente nosotros siempre estamos buscando también la forma de poder brindar y poder ampliar este servicio a las personas, no quedarnos, en este caso lo hicimos únicamente acá en Zamora, pero lo que pretendemos es que este programa pueda trascender inclusive a otros cantones, a otras ciudades de nuestra provincia. Muy bien, ingeniero. ¿Exicieron impugnaciones en la primera vuelta en la elección de dignidades locales asambleístas? Bueno, en primera instancia lo que tiene que ver con primera vuelta acá se presentaron algunas reclamaciones en la audiencia pública que la Junta Provincial Electoral estableció o mantuvo a partir de las 5 de la tarde del día 19 de febrero, pero que corresponden a procedimientos normales de los procesos electorales, por ejemplo alguna inconsistencia numérica que corresponde también primero a los recursos que puedan presentar los delegados de las organizaciones políticas y también recursos que se toman en cuenta en el caso de, por ejemplo, cuando se dan inconsistencias numéricas o de firmas, esto es un procedimiento que la misma Junta Provincial Electoral sin necesidad de que se presente un recurso los haga. Acá todos los recursos en primera vuelta fueron subsanados, todos los resultados de primera vuelta fueron proclamados, no tuvimos ningún inconveniente, de hecho eso fue parte del acompañamiento de las organizaciones políticas, de los delegados políticos, también de los medios de comunicación y también de manera histórica fue parte de un proceso electoral que nos permitió entregar resultados en primera vuelta en menos de dos días. Nosotros estuvimos un poco más de dos días, unas horas más y realmente esto fue histórico porque recordemos que los procesos electorales generalmente son cinco o diez días que demoran hasta poder entregar los resultados. Nosotros lo hemos hecho en esa manera dos días con todo el apoyo inclusive de las organizaciones políticas, la tranquilidad de que estos resultados fueron efectivamente la expresión de la ciudadanía en las urnas. Hubo el acompañamiento de los delegados políticos en todo el proceso, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Esto como parte de lo que está en la normativa, es decir, hubo acompañamiento de las organizaciones políticas en el centro de procesamiento de resultados que es donde también se puso o sesionó la junta de manera permanente y también tuvimos acompañamiento de las organizaciones políticas en otras instancias de interés. Por ejemplo, tenemos cada uno de los delegados de las organizaciones políticas en las mesas o en las juntas receptoras del voto. Tuvimos también el acompañamiento en los 16 puntos o puntos de escaneo que son los recintos de transmisión y publicación de actas de todas las organizaciones políticas tanto en primera como en segunda vuelta y esto fue parte precisamente del acercamiento que hemos tenido con las organizaciones políticas y esto corresponde también a otro eje estratégico que es el fortalecimiento de las organizaciones políticas como base también de la democracia. El acompañamiento de las diferentes organizaciones ha sido clave porque nos permitió también establecer desde el año anterior un plan de auditorías técnicas en donde se acreditaron de diferentes organizaciones políticas se acreditaron delegados técnicos que estuvieron presentes en cada uno de los procesos como por ejemplo la selección de los miembros de juntas receptoras del voto en todo lo que tiene que ver con este sorteo que se hace para que las personas sean designados como miembros de juntas receptoras del voto y los diferentes procedimientos como el procedimiento de escrutinio también. Ingeniero, fue de crecimiento nacional que hubo un reconteo a pedido del partido Creo Suma de la coalición Creo Suma en vista de que no se aceptaban los resultados por el malentendido que hubo con el Exipol, ese dato ¿Cuál fue el resultado de Zamora Chinchipe? ¿Cuántas actas enviaron a este reconteo y cambiaron en algo los resultados acá provinciales? Sí, precisamente justamente cuando hablábamos acerca de todos los recursos que puedan presentar a las organizaciones políticas para segunda vuelta efectivamente hubo un pedido no solamente de la alianza Creo Suma sino también del movimiento Alianza País de un reconteo de ciertas actas que para criterio de los delegados políticos y de la organización política como tal existían inconsistencias tanto numéricas falta de firmas o algunos otros recursos más que se presentaron. Se recibió en el Consejo Nacional Electoral pedidos que luego de hacer un contraste de ambos pedidos de las organizaciones políticas me estoy refiriendo al hecho de que habían duplicados pedidos de actas algunas otras dentro del mismo pedido se estaban duplicando también el número de actas entonces luego de subsanar todo esto se identificaron 3.865 actas que fueron precisamente el pedido de reconteo que equivale aproximadamente un millón un millón de un poco más de un millón de votos de ciudadanos entonces el Consejo Nacional Electoral lo que hizo es todos el 100% de estas actas que fueron el pedido de la ciudadanía y de las organizaciones políticas el 100% hacer un reconteo ese reconteo se lo planificó para el día 18 de abril en donde hubieron hubo la participación y el apoyo de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas en donde se hizo una coordinación logística y técnica se establecieron 250 mesos de reconteo con el espacio suficiente como para que puedan hacer ellos ese conteo de las actas y del conteo voto a voto esto se lo hizo en el Coliseo Rumiñago en la ciudad de Quito a nosotros dentro de la lista de las 3.865 actas que fueron impugnadas en la provincia de Zamora Chinchipe fueron 8 las actas que también estaban dentro de esa lista y que para ello nosotros levantamos en conjunto con Policía Nacional y con Fuerzas Armadas todo el aparataje logístico y de seguridad para que podamos mantener efectivamente la cadena de custodia y para que estas 8 actas se vayan con todo el acompañamiento de las de las Fuerzas Armadas y también de las organizaciones políticas en todo este evento en todo este procedimiento hemos nosotros también invitado a las organizaciones políticas que sean parte y esto pues se trasladó hasta la ciudad de Quito y con eso nosotros cumplimos con el pedido de las organizaciones políticas para que se haga este reconteo y que de esta manera no sea un muestreo porque se hablaba mucho de que es un muestreo o que es una toma de actas al azar no no corresponde a eso porque primeramente no existe una base legal como para hacer ese tipo de reconteos en base a un sorteo o una toma o un muestreo sino que es nuevamente en base a la respuesta del 100% de estas actas y nosotros desarrollamos un reconteo tuvimos también funcionarios de las diferentes delegaciones que pudieron apoyar a este proceso y que en base ya a los resultados podemos indicar que el porcentaje se mantuvo en el caso de nuestra provincia no hubo ninguna alteración no tuvimos cambio en los resultados y asimismo a nivel nacional los resultados de primera vuelta de segunda vuelta del 2 de abril se ratificaron con este reconteo del 18 de abril y esto a nosotros nos da la tranquilidad de poder decir que el Consejo Nacional Electoral ha desarrollado un trabajo técnico operativo de la mano de diferentes instituciones que nos han apoyado pero también con el acompañamiento el seguimiento de las organizaciones políticas en primera instancia de las organizaciones o de las instituciones nacionales que hicieron observación también en nuestra en este proceso electoral y también la observación internacional como es el caso de la OEA que fue uno de los pedidos que las instituciones o las organizaciones políticas hicieron la OEA estuvo presente acá estuvo UNASUR estuvo UNIORE estuvieron algunas organizaciones como AWEP que son parte precisamente de la comunidad internacional y que hicieron observación tanto en primera como en segunda vuelta Muy bien ingeniero para este viernes se tiene previsto ya la entrega de credenciales a los dos asambleístas electos de la provincia tanto de la fuerza política que congrega Izquierda Democrática Pachacuti que es quien alcanzó una dignidad y también de creo suma con otra dignidad se tiene previsto la presencia del presidente nacional del consejo electoral acá como va esa organización para mañana así es bien el día de mañana nosotros tenemos planificada la entrega de las credenciales de los asambleístas provinciales en este caso una actividad que viene desde el 20 de abril inició con la provincia de Orellana luego ha venido el presidente visitando a las diferentes provincias entregando precisamente las credenciales de este proceso que ha sido parte precisamente no solo las organizaciones políticas sino la ciudadanía y que es parte de los resultados efectivos de este proceso electoral y nosotros hemos también venido planificando para el día de mañana la entrega de las credenciales en este caso para el representante de la alianza Creo Suma y también para el representante de la alianza Izquierda Democrática Pachacútic y que de esta manera nos permitirá a nosotros entregarles a ellos el resultado de este proceso eficaz y que nos ha permitido dar la tranquilidad también a ellos inclusive de que este proceso ha sido un proceso transparente un proceso claro la entrega de credenciales va a estar presidida por el doctor Juan Pablo Pozo se desarrollará en el sindicato de choferes profesionales acá en Zamora esto hemos hecho la invitación a las organizaciones políticas es un evento público es un evento en el cual estarán las organizaciones políticas estarán las instituciones también que fueron parte de este proceso electoral todas las instituciones que han apoyado a este proceso electoral estarán nuestros servidores electorales estarán las autoridades también de la Junta Provincial Electoral quienes son los que manejan el tema de escrutinio y la asignación también de los resultados provinciales y de esta manera nosotros desarrollaremos este evento público para que ellos puedan recibir de las manos del Consejo Electoral esta acreditación que les permite entrar en el ejercicio de sus funciones y conforme establece la normativa con la finalidad de que los asambleístas puedan ser parte y comiencen también ya el ejercicio de sus funciones y de esa manera también nosotros queremos invitar a las diferentes organizaciones políticas civiles que sean parte de este proceso que tengamos la claridad de que el Consejo Nacional Electoral ha desarrollado estas elecciones siempre destacando la transparencia destacando la inclusión la participación y que dejemos de lado ya el tema de los rumores el tema de las estrategias que han sido realmente parte de este proceso de desprestigio del Consejo Nacional Electoral y como decíamos no ha habido una sola prueba del tan llamado fraude como lo dicen algunos actores políticos sino que más bien la ciudadanía ha dado una muestra clara de que el proceso electoral efectivamente necesita que todos y cada uno de nosotros participemos los ciudadanos lo hicieron salieron precisamente a las urnas a expresar su voto y nosotros lo único que hemos tenido es ese objetivo de respetar esa voluntad ciudadana dentro del proceso electoral esto es lo que nosotros nos ha manejado y hemos trabajado dentro de todos estos meses inclusive desde el año 2015 2016 para que este proceso electoral en lo operativo en lo logístico en lo técnico sea impecable y eso es lo que nosotros le entregamos a la ciudadanía Ingeniero para ir culminando se conformó una junta electoral por el proceso que vivimos ¿siguen funciones o cómo se encuentra actualmente la junta provincial electoral? Así es conforme legalmente corresponde la junta provincial electoral es un organismo temporal que se conforma por cinco vocales de ellos sale un presidente y también un secretario quienes entran en funciones conforme es iniciada o es convocada ya se hace llamado a las elecciones la convocatoria de elecciones en este caso ellos están en funciones desde el mes de octubre del 2016 hasta la entrega de las credenciales la junta provincial electoral hasta la entrega de credenciales pero me refiero ya a las que se va a entregar el día 16 de mayo para presidente y vicepresidente en este caso nosotros a la junta provincial electoral que ha hecho su labor de manera también impecable y que nosotros hemos podido apoyar en la parte logística ellos tienen efectivamente algunas funciones bien marcadas como el tema del escrutinio el escrutinio lo realizan ellos realmente el tema de la asignación de escaños nosotros como delegación brindamos todo el apoyo logístico técnico para el desarrollo de este proceso electoral pero es la junta electoral quien toma precisamente la parte del trabajo un poco más político de ello y que obviamente corresponde también a los resultados ellos estarán en funciones precisamente hasta el 16 de este mes de mayo y luego de eso pues corresponde ya a la delegación provincial electoral avanzar con los diferentes procedimientos que tenemos estamos ya el siguiente año el 2018 ya se aprueba la planificación también del del plan operativo de elecciones del 2019 y a partir de esto nosotros comenzamos ya con esta planificación y con algunos otros temas como por ejemplo nosotros estamos en este momento alcanzando como delegación ya una certificación internacional ISO electoral a nivel de Latinoamérica somos la segunda institución que tiene una una certificación ISO electoral de calidad por ser las instituciones que implementan dentro de sus servicios y dentro de sus sistemas sistemas de gestión de calidad en cuanto a los servicios la institución el Consejo Nacional Electoral el año anterior la matriz y la delegación de Pichincha ya alcanzó la certificación y nosotros en los próximos meses estamos ya culminando nuestra certificación para que de esta manera demos aún más la tranquilidad a la ciudadanía de que estos procesos electorales se manejan siempre en defensa de los derechos políticos y de participación de la ciudadanía muy bien ingeniero queremos agradecerle por su presencia y dejarle con su mensaje final pues y la invitación para el día de mañana la presencia del presidente nacional electoral así es queremos agradecer nuevamente el espacio que nos han brindado realmente nos permite conversar y que la ciudadanía conozca también de primera mano la información y a detalle todo lo que hemos venido nosotros desarrollando queremos invitar a la ciudadanía que sea parte también de estos procesos en este caso la entrega de las credenciales recordemos que es el fruto de todo el acompañamiento y de todo lo que hemos desarrollado dentro del proceso electoral y a ustedes como medios de comunicación también la invitación formal porque tenemos una delegación de puertas abiertas y que está siempre a la mano y a la par de todo lo que nosotros venimos desarrollando muchas gracias por este espacio y a ti también Paul agradecerte por este espacio y cuenten con nosotros para cuando ustedes así lo requieran muy bien ha sido el ingeniero Marco Rojas quien es director provincial del Consejo Nacional Electoral hemos extendido la invitación también al presidente nacional del Consejo Nacional Electoral como lo es el doctor Juan Pablo Pozo con quien estaremos también en este espacio este viernes en su visita a la provincia amigos ha sido todo por hoy en contexto los esperamos en la próxima entrega a las 6 de la mañana con TVC Los Encuentros que una vez es territories públicas igual a las pension se催 a las pension que que pero las baj